Yo soy masajista terapéutica y tengo el sueño de querer ser cantante profesional. ¿Qué hay de cierto de que vienes directamente a conquistar el corazón de nuestro maestro? Si él se deja, yo encantada. Este año decidí ir a Tengo Talento, Mucho Talento, porque es una gran oportunidad para mí. Además que me encantaría robarme el corazón de Josh Favela. ¿Qué es lo que te gusta de nuestra estrella de Caitime? Que es muy romántico. Soy más salvaje que romántico. Mejor. A mí me gustan los retos, así que espero que esta noche me vaya muy bien. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. Guerrero encantable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol. Yo lo quiero, loco, pero loco mío. Ay, Josh, no está como para despierta, tampoco, tampoco. A mí me gustó, me hizo sentir, tampoco, tampoco. Cosas, tampoco, tampoco. Tiene el don de sanar con sus manos, pero también con su voz. Felicidades. Me sanó el corazón que estaba roto. Tienes el don de curar con las manos. Perfectamente. ¿Qué puede hacer usted con este especímen? Le quitamos los dolores de ciática, de... Severa. Venga, écheme una... Vamos a darle un buen masaje tailandés. Préstame tu micrófono. Le hacemos una desintoxicación. ¿Qué le harías a este señor? Caminaría encima de él. ¿También das masaje reductivo? ¿Cómo se subiría usted encima de él? O sea, más o menos, ¿cómo? Espérate. No, 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 no le rompes la columna. ¡Chamaco, sí! ¡No! ¡Con las botas, mocoso! ¡Ya lo mataste! Masaje tailandés reductivo. ¡Ay, le estás matando, te lo juro! ¡Bájate! ¡Ay! ¿Para qué teme su vitin, mujer? ¡Ay!